Bailar de lejos no es bailar, es como estar bailando solo Tú bailando en tu bollón, y a dos metros de ti, bailando yo en el polo Vemos una sola vez, bailar pegados como fuego Abraza, brota y compás, separar jamás tu cuerpo, de mi cuerpo Abraza, brota y compás, las quiero mucho a todas, las quiero a todas Bailar pegados, es bailar, igual que a la vez, a tomar Sorrentines, corazón con corazón Abraza, brota y compás, las quiero a todas, las quiero a todas Bailar pegados, bailar pegados, bailar pegados, bailar pegados Bailar pegados, es bailar, es bailar Bailar pegados, bailar pegados, bailar pegados me va pidiendo un beso a gritos. Seguí que sube por los pies con algo que no ves lo que nunca te has escrito. Pegar, pegar, hombre, bailar igual que baila el mar solo les mire. Corazón, corazón de los, 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 los bailarines. Esa misma la suerte de los, 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 los... Corazón.